La gallinita ciega, aquí en la guerra de los sexos. Les quiero recomendar mi nueva línea de cuidado facial Frutic. ¿Cómo lo escuchas? Frutic, hecho en base de frutas. Frutic es la combinación perfecta de naturaleza y ciencia en la piel. Son ocho productos para mantener un cutis perfecto. Ocho promesas que van de acuerdo a los problemas que tú necesitas. Podrías arreglar, ya sea limpiar, esfoliar, nutrir, hidratar, rejuvenecer, aclarar, también desinflamar. Todo esto es Frutic. Y lo que yo tengo en mis manos en este momento, que lo vas a ver en pantalla, es el rolón anti-hinchazón de mandarinas. Este rolón disminuye tus ojeras y crea un masaje alrededor de tus ojos para un efecto encalmante. Ya sabes, su extracto de mandarina y cafeína harán que se deshinchen instantáneamente. Y sabes que, un tip, si un secretito, es que tú lo puedes poner en el refrigerador y cuando esté bien heladita, tú lo puedes ya utilizar en tus ojos. Vas a ver un efecto extraordinario. Las ojeras se van a ir y gracias a Frutic. Te recuerdo que lo puedes encontrar en las diferentes farmacias a nivel nacional en todo el país. Y también, ubícalo en Facebook como Frutic. Frutalmente bella, Frutalmente Frutic. Gracias.